Viaje en corto. Juan del Jarro, una leyenda potosina. Su nombre verdadero era Juan de Dios Aisius. Era un pordiosero que se paseaba por las calles de San Luis Potosí alrededor de 1826. Era una persona pordiosera que odiaba el baño, las riquezas y el mes de julio. Se le llamaba Juan del Jarro porque siempre cargaba un jarro de terracota, su sombrero y una estera. Se dice que habitaba en un horno abandonado. Pedía limosna fuera de los templos para quitarse el hambre. Él no era un pordiosero cualquiera. Él repartía sus limosnas a la gente pobre, necesitada y a los ancianos. Solía tener un refrán en la punta de la lengua según la ocasión. Era una persona muy lista y a la vez muy loca. Juan era una persona muy querida. Su fama tomó un tinte sobrenatural, pues se decía que era divino. Se decía que podía ver cuándo y cómo moriría la gente. Se sabía el calendario, entre otras cosas, y tenía muy buena memoria. Dejó este mundo el 8 de noviembre de 1859, teniendo 66 años. En día de su funeral, gente de todas las clases le rendían homenaje, le cantaban y le oraban para que descansara en paz. Actualmente se le rinde mucho respeto con la creencia que es milagroso. Cada 2 de noviembre hay gente que va a su tumba y le lleva estampillas de él mismo, crucifijos y monedas de plata y un jarro con agua. Viaje en corto. Conoce San Luis Potosí.